Hola, hola a todos mis queridos seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Se te nota que no puedes olvidarme, Jesse Uribe puso en evidencia a su ex, ¿cómo les parece? Se te nota que no puedes olvidarme fue el contundente mensaje que dio Jesse Uribe recientemente en las redes. Se trata de un señalamiento directo que hizo el cantante en su Instagram. ¿A quién está dirigido? Es ineludible suponer que el pasado amoroso del artista nacido en Bucaramanga está vinculado con esta frase. Y es que la vida amorosa del intérprete de Rancheras últimamente ha estado envuelta en polémicas tras el divorcio de su ex esposa Sandra Barrios y las imágenes que compartió el cantante Pipe Bueno con otra mujer distinta a Paola Jara. Estas fotos generaron un supuesto altercado entre Jesse y su actual novia, el cual fue divulgado por sus propias cuentas de Instagram. ¿La tensión que ocasionaron estas publicaciones quedó ahí? ¿Hasta ahora qué parece este señalamiento del artista? Aparecieron las llaves, todo se trató de una campaña de expectativa para el lanzamiento del video de la canción del cantante junto a su colega Pipe Bueno. Pese a que las palabras del novio de Paola Jara fueron en el marco de una canción, se advierte que el tema pone en evidencia a una ex que lo inspiró para componer una canción que retrata a una mujer que aún llora y que trata de olvidar sin lograrlo. ¿Será su ex esposa? La larga espera se acabó este jueves para Jesse Ribe y Pipe Bueno, que confirmaron el estreno de S.T. Nota y en un solo día se convirtió en todo un hit. Anunciaron el estreno del video que dio mucho de qué hablar estas últimas semanas por las contundentes imágenes de los cantantes con otras mujeres. Fue la chispa que generó el rotundo éxito en el estreno del sencillo de Uribe, pues todos los que se imaginaron lo peor querían ver el video que tanto dio de qué hablar. Jesse quedó atento a los avances de la canción y le contó a sus seguidores lo bien les va a nivel nacional e internacional. Ya somos número uno en Colombia, escuchados en varios países, donde no se alejaron del rating de los 40 más escuchados. Y en YouTube le superaron las 500.000 visualizaciones y sigue subiendo. La canción de despecho que lanzó el novio de Paola Jara superó las expectativas. Hoy a la espera de subir a la tarima en el primer autoconcierto en Medellín. Sus fans de S.U.R.I.B. se preguntan si cantarán C.T. Nota. Bueno amigos, les traigo las mejores noticias de los mejores chismecitos de la farándula colombiana. Opinen acerca de este tema. Si ustedes piensan que este nuevo sencillo de Jesse Uribe, se te nota, va dirigido a su ex Sandra Barrios. No dejes de suscribirte a este canal si no lo has hecho. Dale click a la campana finalizando este video. Y todos los días te contaré los mejores chismecitos de la farándula colombiana. Dale like a esta noticia y compártela con todos tus amigos.